Kotaku como siempre trata de hacer polémica con una noticia bueno no la llamaré queja una queja que tiene poco sentido recuerdan que Ubisoft lanzó un juego nuevo de Assassin's Creed hace aproximadamente un mes más o menos bueno la queja es que al parecer los eventos especiales han sido demasiado restrictivos con sus jugadores yo soy el pseudo geek me puedes encontrar en la playstation network como el indestructible 007 primero algo de contexto uno de los eventos especiales masivos que se prometieron para Assassin's Creed Origins fue llamado la prueba de los dioses este evento es uno de los tantos que se tienen planeados para toda la comunidad en futuros meses hasta este momento los eventos han sido mensuales tendrán una duración de seis días y prácticamente la idea es tratar de vencer a un jefe para poder obtener la pieza perteneciente a una armadura especial y aquí el problema esta persona que usó a Kotaku para expresar su queja esos eventos son demasiado difíciles pero no no lo malinterpretemos el artículo hace referencia a que los eventos están dirigidos a jugadores que ya se encuentran en un nivel 40 el argumento con el que trata de darle veracidad a su artículo está sustentado en las listas de trofeos del juego como bien sabemos los y los trofeos se catalogan por eso la cual depende del número de personas que han sido capaces de desbloquear cierto logro hay trofeos que son sencillos obtener por ejemplo algunos se desbloquean al terminar la cinemática de inicio esos por default ya son comunes otros como los que se desbloquean al terminar el juego en la dificultad más alta pasan a ser raros si el juego es demasiado demandante dependiendo del número de jugadores que estén capaces de desbloquear dicho trofeo cambiará su nivel de rareza bien entonces el problema según este editor es que dentro de la lista de trofeos de playstation network existe uno que se desbloquea al llegar al nivel 20 de acuerdo a la imagen mostrada en la nota sólo un 58 por ciento de jugadores han sido capaces de desbloquearlo esto significa que matemáticamente hablando de unos posibles 400 mil 500 jugadores sólo 232 mil 290 han obtenido ese trofeo convirtiendo estas pruebas de los dioses como algo injusto para los otros 168 mil 210 jugadores más o menos que apenas empezaron el juego o que se encuentran volando por el mapa en realidad la prueba de los dioses es difícil justo antes de iniciar esta misión se te hace la advertencia que está dirigida a jugadores que ya están dentro del nivel 40 si lo prefieres puedes realizarla no importando el nivel sin embargo cuando llegas con tu enemigo la cruda realidad te da un golpe muy muy bajo el daño que puede hacer es bastante elevado mientras que tú con tu arco y flecha casi no puedes hacer nada a pesar de que el diseño del nivel es bastante sencillo y que los ataques del enemigo son demasiado perecibles si no cuentas con ese nivel requerido la misión puede llegar a ser casi imposible puedes tratar de avanzar la primera misión que realice contra nubis fue prácticamente la misma que pueden ver acá sin embargo ahí yo creo que me fue un poquito mejor y es que en verdad es muy elevado el daño que hace esto me invita a tratar de querer conseguir ese necesario nivel 40 para que pues al menos pueda plantarle cara a este enemigo así que la queja en kotaku pues es bastante estúpido bueno eso a mi parecer la verdad yo no tengo problema con tratar de seguir leveleando a mi personaje porque me estoy divirtiendo mucho y si apesto en esto no 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 no